¡Suscríbete! ¡Buen día, Ana, Margarita! Margarita, Ana, Margarita. Ay, pero qué desastre todo lo que les pasó ayer, muchachitos. Pero hoy la abuelita les compró regalitos. ¿En serio? Me gusta que empiece a ejercer su abuelito. Gracias, mamá. De nada, hijos, y para mí es un placer. Ya, a ver, ¿qué les trajo? Tres conjuntitos. ¿Tres conjuntitos iguales? Sí, sí, por supuesto. Si es lo que se estila, son trillizos. ¿Qué me importa que sean lo que se estila? ¿Qué me importa que sean trillizos? Son diferentes, tienen personalidad diferentes. Se van a vestir diferentes, por tanto. No, pero es lindo así todos igualitos. No, no es lindo. Ellos son distintos, tienen su personalidad, su estilo. Ya lo dijo el pediatra, no lo pediatra. Pero a mí no. Quiero que los revise de la expresión. Debe estar por llegar, señorita. Y si me disculpa, a mí me gustan los tres igualitos. Pero a mí no, son asquerosos. ¿Qué? Que son horribles, que no me gustan. Que ellos son individuos, que cada uno tiene su... El individuo dice que hay uno que no tiene ni nombre. Bueno, ya lo va a tener el nombre. Todavía no me lo manifestó. Igualmente, yo cuando lo hizo le quería comentar algo. Me parece que, si bien el chico todavía no me lo dijo, me parece que después de lo que pasó ayer, con este episodio en donde él arriesgó su vida por nuestros hijos, me parece que podríamos ponerle... Lorenzo. ¿Qué? Esto tiene razón. El bebé tiene que llamarse, como mi marido, de primer nombre, Adalberto. Y de segundo nombre, como mi papá, Abelardo. ¡Qué asco! Ni Adalberto, ni Abelardo, ni Adaltuardo, ni ninguno... Ni Lorenzo, condolito. Porque ya para... Lorenzo nos va a traer malos recuerdos, cosas feas. Ya para mala estoy yo, que soy una mala madre, que se javoja, que no se cuidara a sus hijos, que no se expone. Mi amor, mi amor, mi amor, vos no tenés nada que ver con lo que pasó. Sí, sí, ni un buen nombre le puedo poner a mis hijos, condolito. Y ahora, ¿usted no tiene, no sé, un segundo nombre de algún marido que sea más lindo? Sí, por supuesto, el segundo nombre de mi marido era Andrea. Andrea. ¿Nombre de mujer? No, mi amor, es un nombre de procedencia italiana, Andrea. Andrea Bocelli. Ah. ¿Qué? No, que sí, que bueno, que lindo, ¿o no? Ah, ¿qué pasa? Andrea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, no, que me da bronca, porque ni me doy cuenta si es un hombre de varón, si es un hombre de mujer, que soy una bestia, que soy un ignorante, un monorito. Déjame, es la depresión postparto, ya se le va a pasar. No, no tengo depresión postparto, no tengo depresión postparto. Lo que me doy cuenta es que estoy fea, que estoy cansada, que tengo ojeras, que estoy desgastada completamente y el condonista me va a abandonar y se va a ir con la primera persona linda que se le cruce por adelante. Perdón, pero llegó la pediatra. ¿Cómo la pediatra? ¿El pediatra? No, lo que pasa es que él está ocupado y mandó a su reemplazo. Adelante, doctora Andrea. ¿Andrea? Buenas, buenas. Yo soy la pediatra. Andrea, la presento. ¿Qué te beso? Hola, aquí está bien, encantada. Andrea. No. Pediatra. Pero, Florencia, ¿qué pasa? ¿Por qué dijiste que no? Que no, que no, que... Porque, no, yo te explico, que estábamos hablando de eso. Ella tampoco le gusta. No le gusta el nombre de André. Estábamos hablando del segundo nombre del papá del condonito, que era Andrea. Y yo dije, no, Andrea no, mejor busquemos otra pediatra. Digo, otro nombre. Eh, doctora, ahora que está todo aclarado que yo me vea. No, no, cuando esto dejo... No, no, no le ponga las manos encima, porque digo, mejor vamos después y buscamos a nuestro pediatra de siempre, que yo ya le tengo confianza, que no lo toquen. No, 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 pero usted no puede sacar a estos bebés de acá. Son muy, muy chiquititines, aparte para eso vine yo acá. Ay, por Dios, qué belleza. Lo que hiciste, bebote. ¿A quién? ¿Le dijiste bebote? Ay, pero si es hermoso, los felicitos, son una belleza. Le salió bien, ¿eh? Sí, sí. Ay, gracias. Bueno, necesito quedarme con los papis a solas, ¿podrá ser? Sí, cómo no. Vamos, señora. Ay, mi amor, qué gracia. Ay, qué buen. Condonito, agárralo usted mejor. Ay, qué buen. Perdón. Perdón, ¿qué estoy mirando? ¿Cómo que estoy mirando? A esta belleza estoy mirando. Mirá qué linda. Si te dice belleza, discúlpeme, pero estoy acá adelante, le está mirando el escote. Ya lo vi. Mi amor, estoy mirando el escote. ¿Está mirando abiertamente? ¿Está mirando a nuestra hija? Qué horror, qué espanto. Ay, ¿qué vas a decir? ¿Que soy una mala madre ahora? ¿Es que estás haciendo un reporte de mi mamismo? ¿Que me van a tomar exámenes cada vez mis rulos? No me parece bien, no me parece lindo que te vengas a comparar conmigo, porque yo solo sé lo que es ser madre de estas tres criaturas divinas. No, pero, a ver, Flor, contame, ¿cuánto pesaron tus hijos cuando nacieron? Ay, ¿qué tanto pesaron? ¿Qué te pensás que no sé? ¿Cuánto? Dos, uno 900 y uno 800, en escalerita. Está bien. Muy prolijitos, por cierto. ¿Sabías que ya bajaron en los gramos? ¿Por qué? ¿Por qué bajaron en los gramos y les doy la testa todo el día? Tan mala madre esa que ya nos hice adelgazar. Ay, no, qué horror, pobrecitos, perdónenme, les voy a dar más. No, no, no te preocupes. Es normal que los bebés cuando recién nacen pierdan unos gramos. Aparte de ellos, nacieron un poquito prematuros. Hay que controlarlos más. ¿Controlarlos más? ¿Más que quién? ¿Más que quién? Más que quién. Ellos son trechizos, pero son diferentes. Basta con eso de igualármelos todo el tiempo. Son distintos, tienen diferentes personalidades. No, no te preocupes, Flor, sos una excelente madre. Y nada más que si por ahí se entusas un paquito de inseguridad y es normal. Es el momento del postparto. Ay, el momento del postparto. ¿Qué está de moda esa palabra? El postparto, a todos les gusta el mundo. Les encanta decir el postparto. Basta, che, con eso. Córtela, condorito. Me doy cuenta todo el tiempo que me estás diciendo que soy una mala madre, que además soy gorda. Nadie te dijo que eras gorda. Si me dijo que eras gorda, me lo dijo con la mirada, me doy cuenta. Es como si me lo estuviera diciendo todo el tiempo. Gorda, gorda, gorda. Y yo soy flaca, flaca, flaca. Para que se escase yo, me doy cuenta que el blanco te estiliza. Y agárrala bien la cabecita. ¿Y si le ponemos a Andrés a secas? Me gusta. Me gusta. ¿A Andrés le gusta? Nuestro hijo se va a llamar Andrés. Ay, le vamos a decir a ver si le gusta su nombre, condorito. Vamos a decirle. Hola. Falta Margarita. 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 A ver esas manos. A ver esas manos. A ver esas manos. Me insistía en no dejarla, pues ya en capricho. A Margarita le encanta el agua. ¿Sí? Te salió limpita como yo, como la madre. Y Fede es medio arisco, ¿eh? Ajá, arisco, arisco como el padre. Menos a los gatos, arisco a todo. No. Bueno, la verdad no ofende con Dorito. Bueno, la próxima vez, ¿qué dijimos que le íbamos a limpiar el cordón? Humilicar. Muy bien, Robi. ¿Y cómo aprendió la tía? ¿Lo querés agarrar? Sí, vos. Ahí está. Ahí vas con el tío. Vas con el tío, Tom. Primero cuidado la cabecita. Lo vamos a ver. No, 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 no. Ahí te lo vamos a dar al tío. Ahí está. Está con el tío. Pero dale haciendo colchipas. Ay, condito. Dígame que nada ni nadie puede destruir esta felicidad. No le digo, mi amor, nada ni nada. Es un cuento que podemos compartir. Es un cuento que podemos compartir. Esta pata es sucia. Es un cuento que podemos compartir. Y es un cuento que podemos compartir. Es un cuento que podemos compartir. La próxima vez se va a animar a cambiarlo. Le tengo fe. Vamos a tenerle fe a nuestra felicidad. Haz que tu cuento valga la pena. Haz de tus sueños la ilusión. Y que se asome la primavera. En las calles de tu corazón. Haz que... Disfruten mientras pueda.